Estoy muy contenta porque no me lo esperaba. Viajé justo tres semanas antes al mundial y la verdad que tenía muy poco esquí y los resultados fueron muy buenos. Corrí y clasifiqué la quali en los cinco kilómetros de estilo libre. Ahora me estoy preparando para las carreras FIS que hay acá en Cerro Catedral, en Ushuaia y seguramente también en Chile. Y la verdad creo que este año van a estar todos muy fuertes porque todos apuntan a estar en los Juegos Olímpicos, así que va a ser una competencia bastante dura. Entreno de lunes a sábado, doble turno y más o menos entre cuatro horas sin contar el gimnasio, cuatro horas solo de entrenamiento afuera. La verdad que tengo un montón de gente que me ayuda, tengo a mis kinesiólogos de kinesiología Frey, tengo a mi entrenador de Ushuaia, tengo a mi entrenador de gimnasio de levantamiento olímpico de gimnasio umbral, así que un montón de gente. Y empecé a los 19, casi 20 en carreras de calle. De ahí uno de mis entrenadores fue el que me descubrió y me llevó al equipo de esquí. La verdad que no sabía esquiar, aprendí todo en el equipo, no sabía nada, nunca me había puesto un par de esquíes.